Según ha informado la Junta, matronas y enfermeras de esta unidad son las responsables de impartir las sesiones que se desarrollan de forma grupal e incluso individualizada en aquellos casos en que las madres tengan problemas de movilidad. La actividad busca ofrecer un trato más directo y humanizado, todo ello en el marco del plan de humanización de la atención sanitaria que se desarrolla en este centro sanitario. En el taller se abordan cuestiones como el cuidado del cordón umbilical, el baño del bebé o cuando deben consultar al pediatra. También se resuelven todas las dudas relacionadas con la lactancia materna. En este sentido cabe señalar que el Hospital Punta de Europa está adherido a la iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, un programa de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud y que apoya a la Consejería de Salud y Familias en la promoción de la lactancia materna. Esta iniciativa pretende que desde el sistema sanitario se proteja y se fomente la lactancia materna y surge de los bajos porcentajes obtenidos en el número de madres que continúan amamantando a sus hijos tras el alta hospitalaria. Aunque entre el 85% y el 72% lo hacen de forma exclusiva, tras salir del hospital a los tres meses de vida los datos se reducen considerablemente hasta el 60% o 40%. A los seis meses la cifra disminuye hasta el 36% y solo el 13% lo hace de forma exclusiva.